Pasta bordelés. Buen día amigos, continuando con la sección de agricultura orgánica, hoy les traemos un nuevo video sobre la preparación de pasta bordelés. La pasta bordelés está hecha a base de sulfato de cobre y cal, es un producto que se utiliza como sellador en plantas recién podadas y con heridas, de esta manera se obstruye el ingreso de patógenos al interior de la planta y por lo tanto nuestros cultivos estarán protegidos por un largo tiempo. Por otro lado, esta pasta también se puede usar principalmente para pincelar los troncos y ramas con la finalidad de evitar futuras enfermedades. A diferencia del caldo bordelés, esta preparación debe ser más espesa, por lo tanto varía la proporción de ingredientes a utilizar. ¿Cómo prepararlo? La pasta bordelés es un producto noble y muy fácil de preparar. Para preparar la pasta bordelés se necesitan los siguientes materiales e ingredientes. Materiales. Dos recipientes de plástico. Un palo de madera para remover el preparado. Ingredientes. Para preparar un litro de pasta bordelés se requiere un litro de agua, 100 gramos de sulfato de cobre y 300 gramos de calidra. Procedimiento. El primer paso es pesar 100 gramos de sulfato de cobre y 300 gramos de calidra. Colocar 100 gramos de sulfato de cobre en un recipiente con .3 litros de agua y disolverlo. Colocar 300 gramos de calidra en un recipiente de .7 litros de agua y disolverlo. Una vez que ambos productos estén disueltos por separado, se coloca el sulfato de cobre diluido dentro del recipiente con cal y nunca al revés ya que se corta la mezcla. Ahora ya puedes proceder a sellar las heridas de tus frutales y árboles recién podadas. Procura pintarlas con la ayuda de una brocha. Recuerda que actualmente ya damos asesoría gratuita en nuestra cuenta de WhatsApp. Busca nuestro número de WhatsApp en la descripción de aquí abajo. Así es como terminamos este vídeo. Si te gustó déjanos un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestra página de Facebook ya que esto nos motiva a seguir haciendo más vídeos de calidad como estos. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando salga el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias.